Estoy acá para contarles algo que es muy entretenido, que es muy importante, que me tiene muy entusiasmada y es el libro mayor lo que quiero mostrar. Muchos de ustedes seguramente conocen el libro mayor, que es un libro que yo escribí sobre mi madre Violeta Parra durante los años de exilio, porque todo el mundo me preguntaba historias de mi madre, biografías, recuerdos. Entonces me pareció que él hiciera un libro con mis recuerdos, con los testimonios de sus amigos, con fotografías, con información, pero básicamente este libro es un libro no que yo escribí, es un libro que yo le hago un camino y que yo intervengo para aclarar ciertos momentos de la vida de mi madre, ciertas circunstancias, pero en realidad el libro lo escribió ella, porque son amigos de Violeta, a los que yo les pedí que dejaran su testimonio. Muchas fotografías inéditas, fotografías que la gente nos ha regalado, porque ustedes comprenderán que la Violeta Parra no tenía archivos, ni tenía ninguna infraestructura para guardar fotos. Hemos trabajado en este libro con la Universidad Tecnológica y con la Municipalidad de Recoleta, su departamento, librería de cultura. Cuando empezó la pandemia, yo había ya conversado con el alcalde Jadwe, porque él tiene una librería en Recoleta, que es una librería maravillosa, con precios muy asequibles, y a mí me interesó proponerle que hiciéramos en conjunto este libro mayor. Y este libro mayor está terminado, y es lo que yo quiero mostrarles ahora. Tiene una portada nueva, y tiene una edición nueva y preciosa. Estos libros que vienen con esta costura aquí, tiene este extracto de un texto de Violeta Parra, de la canción Yo canto la diferencia. Tiene una canción que comienza con un prólogo de Silvio Rodríguez, que él dedicó a Violeta, y aquí está. Está dedicado a personas que yo considero, en este momento, que nos han tocado el corazón en estos días de la revolución social inconclusa. Entonces quiero pastrar un poquito el libro mayor de Violeta Parra, un relato biográfico y testimonial. Dedicado a mi hermano Ángel y a mi hermana Carmel Luisa, a las tesis, que yo admiro profundamente. Enseguida a los dañados por la represión, las brigadas de voluntarios de la salud. Enseguida la poesía de Silvio. Después viene un texto maravilloso que escribió nuestro amigo Víctor Casau. Hizo esta especie de prólogo. Empezamos con poesía de Violeta, con fotografías familiares, con recuerdos. Son muchos recuerdos. Recuerdos de Pablo Neruda, del tío Nicanor Parra, el escritor Supercasó, el pianista Claudio Arrao, con la viola, en sus viajes infinitos que fueron. Y su trayectoria, sus dos viajes a Europa. Aquí está mi hermanita con la tita, chiquitita a las dos. Este dúo del Ángel y la Isabel. Y hay entrevistas que ella dio en Francia, donde habla de su familia, de Chile, la carpa de la reina, el programa, la peña de los parras y la viola cantando en la peña. En fin, este libro tiene mucho material. Aquí estamos con Víctor. Él se refiere a la violeta. Esta hoja donde ella dibuja la carátula de su último disco, como ella lo planificó, como ella lo quería hacer, el orden de las canciones, una canción en ese momento inédita, y aquí cantando en París con mi mamá, este dúo que existió en varias ocasiones, digamos, nos juntábamos, cantábamos, me invitaba a grabar. Muy bien. Y aquí. Muy bien. Y aquí. Muy bien.